Mejor voy a usar la granada, es que intentaba guardar las granadas porque para el jefe final de Virikin G4 son muy útiles. Pero igual las partes al inicio de los juegos son bastante difíciles. Voy a poner mi traje favorito de Claire. ¿Qué es el Elsa Walker? Esas balas las gasto porque es una pistola que ya no vamos a usar. Y ya puedo pasar. Tomamos esto, las balas de acá. Y ya podemos descartarle la llave. Tomamos el Sprite de cura. Que está en el medio de los baños. Tomamos este espacio de acá. Y ahora vamos a tomar unas balas. Balas. Las tablas. Más balas de ese lado. Y... Hay que disparar las piernas porque... Zombies... Que no tienen piernas, no pueden abrir las puertas. Vamos. Aquí tenemos que un poco de cuidado donde está el zombie. Ah, este aparece... De este lado. Ok. Muy bueno que tenemos la cura. Aquí una granada. Tapamos. Muy importante. Esta tabla. Para que no aparezca el zombie después. El engrane. Y... Ya es todo. Por ahí una pólvora, pero... No es importante. Aquí hay un cuchillo. Aquí hay un cuchillo. Por acá hay... Granadas incendiarias. Dejamos... Cosas. Pero simplemente para... Tomar los objetos... Que están acá. El... La planta. Y tenemos que llevar... Esto nada más. Vamos a volver a... A tomar la tarjeta de... Se me atrapa. Tenemos que matar... A estos dos. La ventaja de... El escenario 2... De Claire... Es que... Nos sirve para... Tomar el logro de... De menos de 14.000 pasos. Siempre y cuando sigamos... Bien la ruta. Vamos a tomar esta tabla que es de aquí. La tarjeta de identificación. Y nos regresamos... Por donde vinimos. Es nomás para asegurar... Que esté muerto porque... Después nos puede estorbar. Vamos por acá. Me gusta un poco más... El escenario B... Que la... Por el simple hecho... De que la ruta... Me parece un poco más... Más coherente. No se murió. Pero me voy a asegurar... De que esté muerto. Y aquí vamos andando. Por el leaker que... Está a ese lado. Y vamos a tapar esa ventana... Con las tablillas. ¿Por qué... Hay un zombie que... Estorba demasiado? Si queremos pasar. Bueno, por aquí también. Creo. No. Y creo que... Ya podemos correr. Balas. Ya podemos desechar... El corte cadenas. Por aquí una granada. Una planta. Pierna. Y pierna. No, por aquí no era. Combinación 109 para... Más balas. Muy importante. Ok, se murió de las piernas. Que vamos a encerrar a estos zombies. Porque... Ya no tenemos que volver a pasar por aquí. Ahí está. 9. 15. 7. Y por acá vamos a obtener... La combinación era... Net. M... R... G... Si no me equivoco. Bueno, esta se combina con uno que con la primera pistola. No se come... down. S. esas jajajajaja. Eléi... deléi... . Vamos a topar Esta por si acaso Cayó otro Pero Ya no tengo balas Polvora Bueno, vamos a tenerlas por acá Balas Por aquí una planta roja No me acuerdo que había aquí Esta es la combinación Cap Dejamos la manivela Y de este lado Tenemos más Granadas Que nos ayudan a acabar con un zombie De un subhísparo Aquí solo tenemos que aturdirlo D ¿Cómo era? DCM Ahí está Corre Por acá vamos a tomar más balas Dejamos el detonador Y aquí tenemos que matar A este De acá Creo que ya está muerto Eso Eso murió Se murió Vamos para acá Y ya lo dejamos listo Ah, se despretó esa Y déjenme acuerdo Que combinación Iba aquí Creo que por ahí lo tengo apuntado Para no olvidar Creo que ya Y nos vamos Arrela Y vamos a dejar el medallón Acá abajo Parece que me atrapa Marvin Y vamos Y vamos Por el Que era Corona Fuego Paloma Y listo Espera Muy importante Porque Ahorita vamos a liberar espacio Tarda mucho En recargar Pero La ventaja es que Dispara Rapidísimo Aquí combinamos este Con el libro Esta de acá Y obtenemos el cetro Y obtenemos el cetro ¿Dónde está Marvin? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos detenemos un momento A liberar Un inventario ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí va a salir Mr. X Aquí tenemos la batería Una planta roja Es rey de cura Incendiarias Granada Ah, se me olvidó lo importante Olvidé algo muy importante ¿Qué era esto de acá? Parece que no me sale Mr. X por enfrente Por ese error Y listo ¿Qué? Y tenemos la TMP TMP Que es muy buena arma para Tumbarle los pies A los zombies A los zombies Y así obtenemos Esta acá Un arpa Y creo que era paloma Y listo Y listo No sé dónde está Mr. X Y listo Y listo Yo he el creste, esta de aquí también el cuchillo el cuchillo 23 minutos el gael lindo me parece que dice lindo que onda esta es para la TMP es un silenciador para mejorar el arma este jefe está un poquito bueno me cuesta derrotarlo porque no domino la manera en que se derrota es un silenciador y nos un danse es una cuchillera 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 y seguimos cuchillando y seguimos a cuchillando y una granada oh my god me pego corre morir morir lo malo de las muertas aquí es que tardan mucho pero por eso guardamos por eso guardamos por eso guardamos por eso no 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 Granada Y... ¿Qué cuentas, Gael? Dile a Ariel que le caiga Estoy llamando un mensaje El Eric de una tarea, pero No le he contestado porque estoy jugando Que me espere Voy a terminar el stream Un poquito Un poquito Le pego Granada Ok, la maté Es que esta vez sí le pude dar más cuchilladas Recupero el cuchillo Que... Ya estaba dañado Voy a combinar esa Por aquí debe haber una cura Ahí está ¿Qué cuenta el Emir Aje? Emir Aje Creo que olvidé algo Aquí está Son muy importantes las granadas Plantita El Emir cague ¿Qué es tu mamá? Ella trabaja en Umbrella Ella está haciendo una medicina ¿Umbrella? La gran... Montaje le digo al... Al... Al Eric a Sansa que se espere Y creo que ya Creo que nomás voy a llevar la... La pistola Creo que ya Y sale el... Iron si se la lleva Aquí nada más Entramos a agarrar Unas granadas incendiarias Y el Eric a Sansa Es que le edité un video Y según yo había quedado al perfección Pero dice agrégale 10 segundos más Y yo de a este men Justo cuando me puse a hacer stream Y yo de a este men Granada Aquí hay una planta roja Es que es un video en inglés Que nos pidieron De un video Y ponerle... Él se aventó una receta de huevo Con papas Y el video había durado... Originalmente duraba como... 12 minutos Lo recorté a 5 minutos Pero porque el vato... Ponía el video de todo el proceso Y todo O sea yo pensé que me lo iba a editar Pero no lo hizo Yo lo tuve que editar Que no hay pedo Es por acá Me acuerdo que en esta zona En esta zona No tenía que disparar Pero si necesito esta llave Pero si necesito esta llave Es que no hay abuelo Simón Es que, bueno, yo no tenía programa de edición Los había borrado porque ya Yo pensé que en mi vida iba a tener que volver a editar un video Pero lo bueno es que tenía un programa por ahí Simón Es que el vato grabó como mil partes Eran como 20 partes Y las junté Las recorté, le subí la velocidad Y pues el video me quedó a la perfección La profe dijo que 5 minutos máximo duró Bueno, no máximo, pero Duró 5 minutos Creo que es esto 5 minutos 4 segundos Debería No 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 Estoy copiando la ruta de Leon que hice ayer ¿Puedo ir a mi? ¿Puedo ir a mi? Vamos a tener que devolver Y ya Ni siquiera recuerdo si la llave de diamantes Tenía que volver a usarla Creo que no Pero aún así la tengo puesta Las balas de acá Vamos a llegar Me atrapó el otro Ahí está Activo esto Y tiene que ser Easter X Vamos a esquivar Porque pasar de frente de él es un poco complicado Creo que tengo cosas encima de más Oh my god No me acordaba de eso Ok No me acuerdo si tienen que llevarla Creo que no Bueno por si las dudas Una de estas No está mal Oh my god Aquí está No Ahí está Ok No tengo cura He fallado Todo por no tener cura Ya he llevado a buen camino Pero Este Al menos sé que esta vez lo voy a hacer mejor Eso creo De las cosas que no me acordaba No me acordaba No me acordaba si sale esa sangre amarilla es buena señal ahí está con puro cuchillo y una granada con puro cuchillo y una granada y esto la cherry y 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 la llave de diamantes no la necesito entonces solamente una vez es para acá primero las granadas porque después aparecen leakers y y es muy importante tomar esas granadas de fuego porque es no las puedes crear solamente tienes que y 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 con esto y y igual voy a volver y 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 tenemos una cura y 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 tenemos la primera pólvora grande y y el componente y 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 si logramos esto en menos de un minuto nos dan un trofeo y creo que si lo logré aunque ya tienen el trofeo de dos formas un trofeo de hacer esta sección en menos de un minuto sería el colmo que esta sección no la pasará y 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 Sale Gracias por pasarte por aquí Nos vemos A lo mejor mañana o el miércoles Lleveremos Que mañana se voy a la uni Pero un ratillo nomás Aquí no tenemos que mantener presionado el botón L para agachar Y ya no me acuerdo cómo esconderme Creo que era Creo que aquí me tengo que mover a la izquierda ¿Dónde estás? ¡Muy bien! ¡Sé que estás aquí! Me quedaba aquí En lo que habría Esa cosa Vamos a ir aquí Y me quedo por acá Y ya está Tomo la llave Y curro ¡Muy bien! Nice See you Hurry, hurry, hurry Y listo Era por acá Espera, ya me acordé qué sección viene Una sección un poquito De Persecución Ahí está Looks like the only way forward Aquí solo correr Ah, me pego En zig zag Regularmente no te pegan Supongo que fui muy predecible Quírate Quírate Hello I have the pendant Se le movió la cara Muy chistoso Sherry Where are you? Y lo logramos Y lo logramos Más balas Vamos por acá Balas de MAC Creo que esto Cura Cura por si las dudas ¿Verdad? ¿De dónde era? OK ¿De dónde era? ¿De dónde era? ¿De dónde era? No me acordé que con Claire aquí no aparece ni mujer. No, 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 no. Creo que la idea es llevar esto nada más. Y una cura. Espera no. 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 Corre. No. 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 esa. Vamos a librar espacio, picándole a esta. Y vamos a ir por el segundo guardado del juego. Vamos a ir por el segundo guardado del juego. Vamos a dejar esto listo. Vamos a ir por el segundo guardado del juego. Vamos a ir. Vamos a ir por el segundo guardado del juego. Vamos a ir por el segundo guardado del juego. Bueno, no pasa nada. Ahí está. Una hora. Vamos bien. Vamos a ir. Vamos a ir por el segundo guardado del juego. Vamos a ir por el segundo guardado del juego. Vamos a ir. 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 Vamos a ir por el segundo guardado del juego. Vamos a ir por el segundo guardado del juego. Vamos a ir por el segundo guardado del juego. Vamos a ir. ¡Suscríbete! Mira por acá Bueno, no me salió tan bien, pero... Pero... Si de regreso me sale bien No lo reinicio Lo dejé medio muerto Ok, me salió bien, supongo ¡Suscríbete! 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 Bien, Sherry, en mi camino. las balas de revolver espera, esta balas de fuego, balas de revolver, dos cegadoras le disparó su fusil pero algo está creo que con eso la no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A correr! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que aquí lo ideal es ponerme las incendiarias. Y por si me atrapan un cuchillo. ¡Suscríbete al canal! 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 Un cuchillo, obviamente esta. Y no sé, creo que hay un cuchillo. 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 No sé, creo que hay un cuchillo. Y 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 no sé, creo que hay un cuchillo. Una hora, creo que hay un cuchillo. Una hora treinta y cinco. Y no sé, creo que hay un cuchillo. 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 Y corremos. Y no sé, creo que hay un cuchillo. Y no sé, creo que hay un cuchillo. y curas por si acaso y y y y y y y ¡Sharry, run! ¡Sharry, se destructe! ¡Use simple penalty to evacuate! ¡Sharry, run! ¡Sharry, run! ¡Sharry, run! ¿Qué? ¿Qué? Creo que puedo abrirlo desde el otro lado. Admitir. Se destructura. Iniciar. Use el centro de la mano. No olvides que no olvides. No olvides que no olvides. ¡No olvides que no olvides que no olvides que no olvides que no olvides! ¿Qué? ¿Neta me mató eso? Bueno. Bueno. No puedo creer que me hayan matado eso No me la creo 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 Ahí hay una No me la creo No me la creo No me la creo No me la creo Target has been neutralized No me la creo No me la creo No me la creo Pero bueno No me la creo 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 Fue mi culpa Por no llevar granadas incendiarias Y ya está Y ya está Con los hombres No me la creo 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 No me laéro No me la creo ¡Sherry, ¡ru! ¡Sherry, ¡ru! ¡Sherry, ¡ru! ¡Sherry, ¡ru! ¡Sherry, ¡ru! ¡Sherry! ¡Sherry, ¡ru! ¡Sherry, ¡ru! ¡Stru! sekut! Acuérdate. Ok. Gracias. Ok, le puedo dejar dos espacios. Voy a poner este. Granadas. Más granadas. Y curas. Ah, era por acá. Aquí está. Y ya estoy a punto de pasar este juego. Ya casi. Aquí está la minigun. Aquí. Y ya está. Aquí está la minigun. 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 otra un cuchillo y que necesito ok tengo un cuchillo no puedo vaciar todo el arsenal y y y con esto y 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